... Nuevamente retornamos amigos, estamos frente a la iglesia colonial San Jerónimo de Asillo y en la plaza de Asillo, 3 horas de la mañana, la costumbre, el chayache, el pago a la Santa Tierra, Pachamama junto a las hojitas de coca, el vino, el incienso, el alcoholcito para la partida, la partida hacia Juliaca y luego rumbo hacia la capital de Lima. Que sean buenas horas, que sean buenas horas, que sean buenas horas, que sean buenas horas, Bueno, eso son las hojitas de coca, las hojas de coca, ahí está. ¿Dónde están las mujeres, la señorita? El pago a la Santa Tierra, Pachamama, las hojitas de coca, el quintusta, el quintusta, ¿no? Claro, para que vaya bien, pues, ¿no? Muy bien, en todo caso, esa es la costumbre, el chayache de nuestros amigos. Está en la población, en su conjunto, Asillo está pues, es reunido, van a, ellos un poco también, bastante emocionados ahí, el día de hoy van a, ¿qué le digo? Van a despedir, ¿no?, a los hermanos que van a viajar a una delegación del sitio de Asillo hacia la capital Lima. Una marcha pacífica, una marcha que está programada pacífica, en Guarengas, con pancartas por las arterias principales en la capital Lima. No solo es así, se está sumando el día de hoy, está Huancané, bueno, algunos creo que ya se han ido a Zona Aymara, está Putina, está Ayavire, está provincia de Carabaya, Macusán y capital alpaquera del Perú y del mundo.